Buenas tardes. Esta charla está enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, que este año cumple 47 años. 47 años ya y sin embargo tan pocos avances en el cambio necesario para que podamos hacer sostenible nuestra relación con la naturaleza. Tal vez algunos de los cambios sean tan profundos que no estemos dispuestos a abordarlos en nuestro empeño por sostener una forma de vida, idea de felicidad y desarrollo basada en el consumo, la comodidad, la avidez, la necesidad de tener cada vez más de todo en lugar de explorar otras formas de ser y estar en la tierra. En esta charla solo pretendo compartir algunos reflexiones en torno a las ideas que han dominado los siglos XIX y XX, fundamentalmente, y las ideas emergentes que curiosamente entroncan con muchos de los planteamientos de las necesidades tradicionales de gran parte de los pueblos de la tierra. La ecología, como rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno, es relativamente joven como ciencia. Nació en 1869. Sin embargo, el término abarca algo de crucial importancia. Las relaciones del ser humano con la naturaleza, las ideas y actitudes que han dado lugar a esa relación y las consecuencias que se derivan de cómo nos comportamos con respecto a los demás seres vivos y al propio planeta. Esta es la propuesta filosófica. Aportar diferentes formas de entender y de relacionarnos con la tierra, tanto en las culturas ancestrales como en las actuales. La gran crisis ecológica que atraviesa la vida, la vida de la madre tierra, es debida a una de esas formas de pensar. La salida de esta crisis, si llegamos a tiempo, será igualmente un cambio de paradigma. Para cambiar las consecuencias hay que cambiar los comportamientos y para cambiar los comportamientos hay que cambiar la forma de pensar, de entender la tierra y nuestra relación con ella. Si ahondamos en las causas del desequilibrio provocado por el ser humano, veremos que no hay mayor timo ni estafa piramidal que nuestro sistema de consumo. Al igual que sucede con el sistema de crecimiento económico basado en la deuda pública, explotamos recursos y generamos residuos a costa de hipotecar el futuro de las generaciones que vendrán. ¿Qué provocó la crisis ecológica? Es la idea de un progreso interminable basado en un crecimiento continuo de bienes de consumo extraídos de la naturaleza a la que ha colapsado el sistema. Una idea de progreso basada únicamente en bienes de consumo y medios materiales con los que se ha definido la supuesta sociedad de bienestar que, claro está, han de ser extraídos de la naturaleza. Una relación con la naturaleza de explotador y dueño y de ignorancia, pues estamos muy lejos de conocer las consecuencias. Pero comencemos por el principio y hablemos del concepto y la historia de la ecología. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. El término fue acuñado por el estudioso Herms Hegel en el año 1869, que entendía la ecología como el estudio de la relación de los seres vivos con el ambiente que les rodea. Actualmente el término ha sido ampliado. Así, la definición de ecología abarca no sólo las relaciones que los seres vivos establecen con su ambiente, sino también las relaciones que forjan entre ellos. El concepto de ecología deriva etimológicamente del griego oikos, casa y logos, ciencia, estudio, por lo que la definición de ecología sería literalmente el estudio de nuestra casa, entendiendo que la naturaleza es nuestro hogar y que nosotros formamos parte de ella. Pero la relación con nuestro hogar admite muy diferentes formas de ser entendida y de ello hablaremos en los próximos minutos. Otro término muy relacionado con la ecología es el de ecosistemas. Ecosistema es considerado al conjunto de especies, de seres vivos de un área determinada que interactúan entre ellos y con un ambiente abiótico, sin vida. Estos enfoques ciertamente han permitido dar un gran impulso al conocimiento de la complejidad de la naturaleza y su equilibrio para que se pueda producir la vida. Pero se han fundamentado mucho en la teoría evolucionista que interpreta el proceso de la vida en el planeta como una lucha de selección natural de los individuos, y no tanto en la capacidad de adaptación, cooperación e integración de los grupos. Por otro lado, interpretan la tierra y casi la totalidad de la naturaleza como un medio que nos rodea, como un espacio abiótico, sin vida, en el que vivimos, lejos de visiones mucho más integradores. En la belleza de los casos solo se consideran las partes que conviven, pero no el conjunto como una realidad en sí misma, olvidando que el todo no es sencillamente la suma de las partes. Todos habrán oído hablar de la teoría Gaia. Fue a principios de los años 70 cuando Lovelock hizo pública su teoría convulsionando los ambientes científicos de la época. Jean Efraín Lovelock es un científico independiente, digo es porque, según mis últimas noticias, todavía vive, a pesar de que llega a los 102 años. Lovelock es un científico independiente, meteorólogo, escritor, inventor, químico, atmosférico, ambientalista, que visualiza la tierra como un sistema autorregulado, un sistema que gestiona sus propios procesos y controla los equilibrios necesarios para el mantenimiento de la vida. Comprobó cómo la temperatura y la composición química de la atmósfera han permanecido estables dentro de los márgenes necesarios durante 3.500 millones de años. Es esta estabilidad y esta composición lo que ha hecho posible el desarrollo tan maravilloso de la diversidad de la vida tal y como la conocemos. 3.500 millones de años no es tarea fácil. Nos inducen a pensar que ese orden y esa autorregulación obedecen a un propósito previo. Esto, para la ciencia determinista y cartesiana, para la biología evolutiva, no es aceptable, porque supondría no sólo entender la tierra como un gran ser vivo, sino además con un ser con una finalidad, con una razón de ser. Ante este perfecto orden y proceso que se manifiesta en todos los aspectos de la vida en la Tierra, la pregunta es sencilla. ¿Es el orden fruto de la casualidad? Y si no es así, ¿qué hay detrás de ese orden? ¿Puede ser que realmente haya una finalidad, haya una voluntad, haya una inteligencia? La teoría Gaia nos ha llevado a que de la mano de la ciencia vuelvan a resurgir viejas formas de entender la Tierra, formas que la entienden como un gran ser vivo, donde todas las partes están involucradas en ese proceso que podríamos llamar la gran vida. La ecología como ciencia ha puesto de manera irrefutable como los seres vivos nos relacionamos entre sí y con nuestro entorno de tal manera que lo que sucede al conjunto afecta a cada una de las partes, y cada una de las partes afecta al equilibrio del conjunto, equilibrio muy frágil cuando se rompen los parámetros que los sostienen. Todo esto ha llevado a dos grandes posturas, que además producen dos actitudes muy distintas ante la vida de la Tierra y nuestra relación con ella. Paradigma, el paradigma, lo que podemos llamar el paradigma mecanicista cartesiano, y por otro lado el paradigma animista. El paradigma mecanicista cartesiano, parte del filósofo René Descartes, que en el siglo XVII concibió la Tierra y el mundo material como una gran máquina desprovista de alma, es decir, de sentimiento e inteligencia, una máquina a nuestro servicio para ser dominada y explotada. Este planteamiento se acentúa con la revolución industrial y el alejamiento de los entornos naturales en beneficio de las ciudades, donde los seres humanos viviremos envueltos casi en nuestra totalidad en entornos y con elementos creados por nosotros mismos, lo cual fue conduciendo inesorablemente a un gran antropocentrismo. De este paradigma mecanicista parte el enfoque de la ecología que entiende que debemos de preservar los equilibrios de la naturaleza que nos permitan continuar con nuestro estado de bienestar. Es una ecología de lo verde en tanto que sigue considerando la naturaleza un elemento a explotar y completamente a nuestro servicio. Se sigue actuando como si los recursos naturales fueran inagotables o en cualquier caso se pudieran sustituir por otros, dando por hecho que la ciencia logrará arrancar secretos a esta gran máquina que es la naturaleza. Las consecuencias ya las empezamos a conocer. Por otro lado, hemos mencionado el paradigma animista. Esta forma de pensar, este paradigma, parte de la idea de que la naturaleza está verdaderamente viva y cada una de las entidades que alberga es dotada de inteligencia y voluntad. Lo que nos rodea no son cosas, sino seres con espíritu, con entidad, con alma. Y además, todo lo viviente en nuestro planeta forma parte de la naturaleza misma, de la tierra a la que es considerada un gran ser vivo que trasciende las diversas entidades vivas que en ellas se desarrollan. Cada uno de los seres es una expresión de esa gran vida y, por lo tanto, valiosa en sí misma. Todo está dotado de inteligencia y vida que se integra en seres más grandes que, a su vez, tienen su propio desarrollo. Cuidar la tierra es cuidar la vida de la que formamos parte. El enfoque ecologista que parte de este paradigma no tiene una visión utilitaria de la naturaleza, sino que asienta su respeto por el equilibrio natural basado en el respeto a la vida misma que se manifiesta en todos los seres. No está basado tanto en la lucha por la supervivencia material, sino por el despliegue del potencial de conciencia que se guarda en cada ser, incluidos nosotros mismos en perfecta armonía con el desarrollo evolutivo de la tierra. Este enfoque interpreta a la tierra con una inteligencia capaz de gestionar su propio destino evolutivo y el de sus seres, aunque a veces sea a base de grandes sufrimientos. El restablecimiento del equilibrio es necesario en un esfuerzo por nuestra parte para evitar el sufrimiento al ser humano y a todos los seres que comparten el misterio de la vida con nosotros. Esta idea entronca directamente con gran parte de los pensamientos míticos de culturas ancestrales, pero es compartida hoy en día por muchos científicos naturalistas y ecologistas como fruto de sus investigaciones y experiencias. Y leo algunos ejemplos. Aldo Leopold, ecólogo de la primera mitad del siglo XX, escribía Cuando menos, no es imposible considerar las partes de la tierra, suelo, montañas, ríos, atmósferas, etc. como órganos o partes de órganos de un todo coordinado, cada parte con su propia función definida. Y si podemos ver todo esto como un todo a lo largo de un extenso periodo, percibiremos no sólo órganos con funciones coordinadas, sino también posiblemente un proceso de reposición que en biología denominamos metabolismo, crecimiento. En tal caso, tendríamos todos los atributos visibles de un ser viviente, algo de lo que no nos damos cuenta porque es demasiado grande y sus procesos vitales son demasiado lentos. Y de ahí, se podría seguir este atributo invisible, un alma o conciencia, que muchos filósofos de todas las épocas atribuyen a las cosas vivientes y sus agregados, incluyendo a la tierra que creemos muerta. De Stefan Harding, biólogo, autor de un maravilloso libro que os recomiendo llamado Tierra viviente, leo La naturaleza está verdaderamente viva y cada una de las entidades que alberga está dotada de albedrío, inteligencia y sabiduría. Cualidades que en Occidente, si se da el caso de que sean reconocidas, reciben generalmente el nombre de alma. Pero echemos un vistazo a algunas de las creencias e ideas que sobre la Madre Tierra ha habido en las culturas antiguas y ancestrales. Todos los pueblos hablan de la Madre Tierra. Esto no es sólo una metáfora de pueblos agrícolas y ganaderos, sino tal vez una idea mítica acuñada a través de milenios de relación y experiencia con la propia vida. Cabría preguntarnos por qué representan las culturas con un pensamiento simbólico a la naturaleza como a una diosa. Ciertamente los mitos tratan de elevarnos a lo incomprensible y los dioses representan en el imaginario colectivo aquellas realidades intuidas y entendidas como más que humanas y la Tierra era entendida como un gran ser. Comencemos en este breve recorrido por alguna de esas tradiciones antiguas y mitos. Comencemos con Gaia, también conocida como Gea. En la mitología griega, Gea era la personificación de esta diosa madre, una deidad primordial ancestral que dio origen a la existencia. El siodo nos explica que Gaia nació del caos primordial, de la vastedad oscura y primera, y tras generar al cielo con su multitud de estrellas, a uranos, y a pontos, los mares y océanos, de la unión con uranos, con el cielo, nacieron todos los seres vivientes, incluidos el ser humano. Los romanos la adoptaron como Teiusmater o Terramater, pero fue más conocida como Gaia. Algo similar encontramos en la mitología egipcia con Jeb, la Tierra. Jeb era el hijo de Su y Tefnú, las fuerzas vitales masculinas y femeninas que alientan el universo. Junto a él nació su hermana gemela Nut, la diosa del cielo. Por lo general, se representaba con la piel verde a Jeb para expresar la fertilidad de la tierra. Se lo representaba tendido debajo de su hermana Nut, que describe un círculo por encima. Normalmente está apoyado en un codo y con una rodilla doblada para simbolizar los valles y las montañas de la tierra. De la unión del cielo y la tierra surgirá la vida. Entre las culturas incaicas, incluso sus predecesoras, encontramos el culto a la Pachamama, Madre Tierra, diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha, siempre presente e independiente, que tiene su propio poder creativo para mantener la vida en esta tierra. Prithibí, en la antigua India, es, según una tradición, la personificación del planeta Tierra. La leyenda dice que el rey Prithib, una encarnación de Vishnu, ordeñó a Prithib en forma de paca para conseguir alimentos para todo el mundo. Sabemos que en la India, una de las representaciones de la gran madre del cosmos nutricio es justamente la vaca. Es también en la India donde encontramos textos sagrados que nos advierten de la gran herejía de la separatividad que conduce al ser humano a creerse algo separado y aparte del resto del universo. Para estas tradiciones, el ser humano forma parte de la gran exclusión de la vida. Es una manifestación de la divinidad primera, como todo lo manifestado, en una suerte de gran panteísmo. Pero el mayor desarrollo de la idea de la Tierra como un gran ser vivo, con alma, lo encontramos en Platón. En el diálogo del Timeo nos habla de un concepto que aún hoy sigue teniendo una amplia repercusión. El anima mundi, el alma del mundo. Leemos en su texto. El mundo es, de hecho, un ser viviente dotado de alma e inteligencia, una entidad visible que contiene a todas las demás entidades. Entre sus diálogos, también, vemos cómo Platón habla de un cosmos ordenado, donde todo está interconectado. El alma humana, por tanto, también está conectada con el alma de los animales y el de las plantas a través de ese anima mundi. Una idea muy similar la encontramos también entre los estoicos romanos. El universo, la naturaleza, Gaia, están dotados de un logos, una inteligencia que anima e impulsa todas las cosas. La fuerza primordial que contiene el universo y la tierra se comporta como una semilla que ha de desplegar todo su potencial y este proceso de desarrollo evolutivo está guiado por un logos. Siguiendo este mismo hilo mencionaremos cómo algunas tradiciones herméticas y teosóficas entienden el planeta tierra como parte de un ser mayor. que es nuestro propio sistema solar y que a su vez se integra en otro gran ser vivo mayor el propio cosmos que lejos de ser una máquina sin alma es la divinidad misma manifestada. Todo sería una expresión de la vida una que se manifiesta en todo el cosmos. Pero quiero terminar esta referencia a las tradiciones y mitos de la tierra recordando un texto que se convirtió en uno de los manifiestos ecologistas más relevantes en el siglo XX la carta del jefe indio Seastele al presidente de los Estados Unidos. Leo unos fragmentos. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas el venado el caballo el águila majestuosa son nuestros hermanos las praderas el calor corporal del potrillo y el hombre todos pertenecen a la misma familia. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita. la tierra no es su hermano sino su enemigo cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino deja detrás de él las sepulturas de sus padres sin que les importe despoja de la tierra a sus hijos sin que les importe olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como si fueran cosas que se pueden comprar saquear y vender como si fueran corderos y cuentas de vidrio su insaciable apetito devorará la tierra y dejará detrás de sí solo un desierto debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra cuando los hombres se escupen al suelo se escupen a sí mismos esto lo sabemos la tierra no pertenece al hombre sino que el hombre pertenece a la tierra el hombre no ha tejido la red de la vida es solo una hebra de ella todo lo que haga la red se lo hará a sí mismo lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra lo sabemos todas las cosas están relacionadas como la sangre de una familia inspirador ¿verdad? pero nos podríamos preguntar ¿para qué sirven todos estos mitos y teorías antiguas si ya la ciencia ha indagado en los secretos de la naturaleza? nada más lejos hay muchas más formas de conocimiento y conexión con la realidad que la estricta razón en medio para conocer la realidad que nos rodea e incluso para conocernos a nosotros mismos viene siendo desde hace algunos siglos el pensamiento racional lo que podríamos llamar científico sin embargo nuestra forma de relación y acercamiento al mundo no es únicamente racional es algo más amplio y de la forma de conocer y de relacionarnos se van a derivar muchas cosas el físico Warner Heisenberg diría en el siglo XX lo que observamos no es la naturaleza misma sino la naturaleza expuesta a nuestro método de investigación Stephen Harding en ese magnífico libro que he mencionado de tierra viviente nos recuerda al psicólogo Jung y a los cuatro grandes fenómenos psicológicos que describía cuatro grandes vías que han de ser integradas por el ser humano para abordar el misterio de la naturaleza el pensamiento pero además el sentimiento la sensación y la intuición pensamiento sentimiento sensación e intuición y sólo de la unión de estas cuatro guías pueden se puede hacer una verdadera comprensión el ser humano se puede llegar a una verdadera intuición que nos permita ver la unidad que hay más allá de los fenómenos que involucran a esa unidad muchas veces estudiamos de la naturaleza sólo los fenómenos que se nos muestran como si fuesen las letras de un amplio texto pero sin saber más allá de ellos y comprender su profundo mensaje y sentido para entenderlo pensemos en cómo más allá del conocimiento científico y los aportes que han hecho hoy en día la ecología millones de seres humanos a lo largo de nuestra propia historia han sentido su relación estrecha con la naturaleza como una necesidad vital no sólo utilitaria y han intuido a la gran madre tierra algo que hoy sólo la ciencia empieza a vislumbrar pues si bien sabemos que el ser humano es un ser social y necesita por ello de la relación con otros seres humanos intuían que también necesitamos de la relación de aquello que podríamos llamar más que humano de la relación con la tierra con la gran madre para ser humanos completos Stephen Harding propone numerosas ocasiones que entremos en contacto con la naturaleza dejando por un momento de lado nuestro pensamiento racional y contemplemos por ejemplo un bosque no como un espacio donde hay rocas y árboles y animales sino como un ser que late y respira y guardemos interiormente las sensaciones e intuiciones que podamos percibir todas ellas conformarán parte de lo que nos lleven en algún momento a establecer contacto con esa relación con esa realidad que nos forjemos sobre la propia tierra el antropocentrismo que nos ha situado como seres con derecho a explotar todo lo que existe y nos rodea instrumentalizando la vida del planeta no nos permite ver más allá de nuestra propia dimensión limitación y tamaño creyéndonos el ser más desarrollado que existe nos ha llevado incluso a dividir el mundo en conceptos como artificial y natural siendo lo artificial lo que es generado por el ingenio del ser humano sin darnos cuenta de que nuestra propia ingeniería no difiere mucho de las maravillas arquitectónicas que muchos seres de la naturaleza crean como una araña con su tela o un pájaro con su nido ojea con toda la arquitectura de la vida el problema no está entre lo artificial y lo natural sino entre lo que respeta el equilibrio de la naturaleza o lo destruye es la misma actitud antropocéntrica que intenta desentrañar los misterios de la naturaleza por medio de la violencia y la tortura como lo proponía Francis Bacon el fundador de la ciencia experimental moderna a esta visión se opondría el filósofo Goet proponiendo la actitud contemplativa que escucha con amor a la naturaleza y deja que ésta le revele sus secretos Platón como Seneca decían que el resultado para el ser humano de esta contemplación de la naturaleza es que se produzca en él una grandeza de alma contemplar el universo con ojos de artista decía Berson y no con una mirada utilitaria esto nos permitirá conocer las cosas como realmente son por el placer de conocernas y no condicionados por el interés y la utilidad lo cierto es que la contemplación directa de la naturaleza en esa contemplación se producen experiencias que activan nuestros sentidos y sensaciones que despiertan emociones e intuiciones que a pesar de que muchas veces anteponcamos una mente racionalista nos permiten acceder a una conciencia de la vida una que se manifiesta en la montaña en el paisaje en los ríos y que nos puede llevar a intuir el alma la inteligencia de Gaia vida e inteligencia en todos los niveles de la vida vemos inteligencia subyacente no sólo un orden que ya es difícil explicar como fruto de la casualidad sino una capacidad continua de adaptación y respuesta en aras del desarrollo de un potencial que se despliega a través de un proceso evolutivo que parece responder a un plan a un propósito nadie con sentido común podría pensar que la complejidad de este gran organismo que es la tierra de este gran sistema de sistemas que mantiene un equilibrio tan complejo en todos sus procesos para que se manifieste la vida en sus diferentes niveles hasta incluido el despliegue de la conciencia en lo humano sea fruto de la casualidad ni tampoco de un sistema de marchas y contramarchas de prueba y error de selección natural que necesitaría un tiempo casi infinito para llegar a la vida tal y como la conocemos hoy nuestro sentido común nos dice que detrás del orden hay una voluntad y una inteligencia aplicada para producirlo miremos si no nuestra propia vida cotidiana que sucede si decaen nuestra voluntad y nuestra capacidad de saber encontrar el orden en el tiempo y en el espacio en el que nos movemos no surgen casualmente la disposición adecuada de las cosas al contrario surge la descomposición surge la oscuridad y el caos nuestra intuición aunque tal vez no la podamos expresar en formulaciones científicas nos dice que la tierra es inteligente y que posee un fuerte impulso de realización evolutiva la inteligencia está presente en lo que llamamos los cuatro reinos de la naturaleza no solo el reino humano sino que hay una forma de inteligencia que se percibe ya desde la célula como nos la describe Bruce Lipton pasando por los árboles y las plantas o los insectos y demás animales y por qué no pensar que sucede lo mismo con la voluntad como impulso de realización y que vemos por ejemplo en las semillas o en todo el planeta como evolución y desarrollo como impulso de realización de todo el potencial encerrado en la vida y que se despliega a cada paso sin olvidar que la vida es amor la fuerza que une y que esta esta fuerza que es el amor se manifiesta en todo manteniendo la cohesión y la armonía frente a las fuerzas de fragmentación y descomposición que conducen a la muerte tal vez los misterios antiguos si quisiéramos indagar en ellos nos revelarían secretos increíbles sobre la voluntad el amor y la inteligencia que rigen al universo ciertamente nuevas formas de pensar están emergiendo en el mundo como la ecosofía que propone una relación con la naturaleza que minimice el daño al equilibrio a la vez que potencie los propios sentimientos de asombro y pertenencia o el movimiento de la ecología profunda que propone un cuestionamiento a fondo de las suposiciones fundamentales de nuestra cultura y no una reforma verde que simplemente mantenga la idea de sociedad de consumo y de sentido utilitarista a la naturaleza una nueva conciencia holística con una visión más integradora y global puede acercar al ser humano a comprender su lugar natural en nuestro mundo en el universo puede dotarnos de un sentido y de un significado de nuestra propia vida que se integre en el sentido de la vida una que despliega su potencial evolutivo de conciencia hoy son muchas las amenazas al equilibrio por parte del ser humano estoy convencido de que la propia inteligencia voluntad y amor de la madre tierra lo reestablecerá aunque lo tenga que hacer convulsivamente pero como fruto del desarrollo de ese potencial de la vida está nuestra propia conciencia y nuestro amor para tratar de evitar el máximo de dolor a todos los seres finalmente diré que no me gusta la idea de que sea el miedo lo que nos haga reaccionar el miedo nunca es amigo de la cordura ni de la mesura en cambio el amor que despierta la belleza de la vida y la naturaleza quizás pueda acabar siendo el motor más importante de la ecología más que la ciencia la crisis económica o el cambio climático porque el cambio que ha de producirse debe llevarnos a toda la humanidad a pasar de ser saqueadores y violadores de la naturaleza a ser verdaderos enamorados de la vida de nuestra madre tierra muchas gracias que ha de producirse Gracias.